7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15 ε no. A, el mejor, permite que me ría, el mejor dice tremenda porquería, pero bueno hermano yo aquí clavo el jake mate, esa camisa pintada, parece que la derecha un bukake. Aún busca que pero en serio mira no pasa porque tengo toda la rima que en serio arrastra Ey, mira que hoy va a pasar, bueno tú no eres de la pantalla, a ti te voy a ignorar A mí me vas a ignorar igual, yo a la final voy a pasar Que hablas de mi camisa, se parece a tu sumisa Tu sumisa, hermano sabes que te gano, tengo el estilo, mira como tengo hermano Oye son que pasa con esta bolsita ramera que nos quiere igualar, si no, primero rapera Ey, ey, es una rapera, pero yo tengo el estilo, mira de forma sentera Porque en serio yo ya tengo la conciencia, va a pasar a la final, no siento que está en la competencia Siento que está en la competencia, tu flow está en decadencia Estás mal los dos contra mí, porque ninguno me puede ganar en el free 10 segundos en el free, pero bueno hermano yo te tengo a destruir Mira como sabes que aquí tú ya no avanzas, ya no pasas porque no te apoyas un amigo de la esperanza No te apoyas un amigo de la esperanza, pero yo tengo el estilo, mira te canto en la cansa Ey, pero espera yo tengo estilo más certero, ni que ni que ni que ni que fueran buenos Fuerte el aplauso Se ponen delante de los jueces y van a señalar al que sale La cuenta de 3, 2, 1 Alemán ¡Gracias!